Nuestro distrito de Chancay siempre ha sido un lugar pacífico y acogedor, pero en los últimos años se ha ido agudizando la violencia. Ayer en el centro poblado de Pampa Libre, en la segunda etapa, estuvo a punto de ocurrir un robo en una casa. Aproximadamente a las 7 y 30 de la noche, tres sujetos estacionaron un vehículo Station Bargo de color blanco a la espalda del predio. De ese vehículo bajaron dos personas quienes ingresaron a la casa. Al darse cuenta de esto, el guardián alertó a los dueños y a los vecinos, quienes salieron en busca de los ladrones que huyeron del predio hacia un rumbo desconocido. Los pobladores ya están indignados de estos casos, donde las autoridades están ausentes y quieren tener seguridad empleando sus propias acciones. Los fines de semana siempre ocurren lo que son los robos de cables de luz. ¿Hoy qué sucedió? Mi tía, acá la han robado nuestro vecino. ¿Qué le han robado? La han querido robar. Sábado también acá, a la una de la mañana, de mi cuñada, al frente de mi casa, la han robado también, la han querido robar. ¿Cuántos eran los que han ingresado a la casa de la señora? Tres. Tres también. Parece que son los mismos. Son los mismos. Son los mismos. Son las mismas personas que entran. Por los animales, los gallos que crían. Allá también, a las tres de la mañana, han querido robar de mi cuñada de nuevo. ¿De nuevo? Sí. Tres de la mañana los que han robado, señora. No, no, no. No hay ha robado nada, los que han entrado, ¿Cuántos eran? ¿Cuántos llegaron a ver ustedes? No, nosotros no hemos visto, pero la gente que han visto que se han corrido por allá dice que han sido tres. Yo vi uno nomás que estaba acá adentro, uno nomás. Pero dicen que la gente que han mirado allá afuera dice que eran tres ya. Yo los he visto, chile se asustan pues, por lo que chile se asustan. ¿A dónde los encontró uno? ¿Dónde vio uno? Ahí está la huella. Policial, que más rondas que hagan para que puedan... A ver, da miedo también porque vienen ya con... Armas. Entran a la casa. El llamado a las autoridades de nuestro distrito para reforzar a la seguridad ciudadana y no esperar que la población tome la justicia en sus manos ante la falta de la presencia de la Policía Nacional en el cono norte. No dijo yo como nosotros. No dijo esto y preocupa en la Argentina. No. 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 Gracias por ver el video.